Soy mexicano, americano. Cubana, americana. Colombiano, americano. Boricua, americana. Dominicana, americana. Mexicano, americano. Cubano, americano. Perúano, americano. Dominicano, americano. Colombiana y americana. Mexicano, americano. Americana como tú. Americano como tú. Americano como tú. Este verano, dile hola a la nueva cadena de televisión en español para ti. Mundo Fox, americano como tú. Mundo Fox, americano.